y quiero predicar algo para ayudarnos en estos días yo creo que específicamente voy a hablar acerca de la fe y como vencer el temor en la vida pero vamos bien allí en el nombre de Jesús estamos orando allí por la nación, por la situación y creando a Dios ahí para que Él está moviendo hay soluciones en camino, allí en los últimos dos días escuché dos noticias muy buenas allí de la situación, si solo escuchas las malas noticias del noticiero y no hablas muchas cosas buenas pero dos cosas muy buenas, una que en la China allí donde comenzó el coronavirus allí en esta provincia, ellos tenían 4 mil nuevos casos diarios de la coronavirus, en los últimos dos días ellos han tenido 0 nuevos casos entonces básicamente ya terminó allí en la China, allí va a menguar y esas cosas van como una curva capana si recuerdan del colegio y van allí y van hasta abajo y hasta por allá y eso va a pasar en todas partes van a ir allí y van a estar al máximo y después van a desaparecer también, ya ha pasado en la China y entonces en ese camino a todas las otras naciones también y ellos llegaron primero a este punto porque ellos comenzaron primero entonces eso va a venir también y la segunda cosa que han encontrado una vacuna de malaria allí, yo escuché esos últimos 24 horas de muy buenas fuentes allí la que funciona muy bien contra el coronavirus entonces ya tienen vacuna allí ya está hecho también no deben producirlo con la malaria ya lo tienen entonces pueden usar esto para ayudar a mucha gente entonces ya vamos viendo soluciones gracias a Dios y eso termina pronto allí en el nombre de Jesús y estamos orando por cada miembro de la iglesia con mucho amor allí y con fe allí para cada uno de ustedes allí que son protegidos bendecidos Dios tiene su favor y gracia sobre todos ustedes y quiero hablar aquí esta mañana no voy a tomar mucho tiempo pero quiero animar a todos mirando allí en las casas que presten mucha atención es como un culto en la iglesia allí no vas a la cocina no vas al baño no contestas el celular allí no mires afuera por la ventana allí pero concentrando como estás en el templo allí entonces vamos a recibir una buena palabra yo creo de Dios venciendo los siete grandes temores de la vida venciendo los siete grandes temores de la vida allí es que queremos hablar vamos a venciendo el temor allí en la vida allí que hay esos siete temores grandes cuáles que no saben más que siete temores pero voy a hablar de siete grandes allí la y cómo vencerles y qué dice la Biblia allí para ayudarnos porque en el mundo está lleno de temores hoy en día hay mucho temor mucho miedo mucha preocupación y nosotros tenemos la solución para ayudarles el amor perfecto de Dios echa fuera los temores el temor a todo tipo Jeremías 29 verso 11 dice primeramente porque yo sé es la versión viviente yo creo yo sé los planes que tengo para ustedes declara el Señor planes de bienestar no de calamidad para darles un futuro y una una esperanza aleluya allí un buen futuro lleno con esperanza es que Él tiene por nosotros allí y podemos ayudar personas este mensaje es para ustedes iglesia pero también es para otras personas que tú puedes compartir el mismo mensaje o quieres regalarles el link o tú lo predicas lo compartes y habla con ellos porque ellos quieren ayuda porque hay tormenta atormenta el temor el temor es muy feo allí personas que tienen temor están agotados agobiados estresados están mal y nosotros tenemos la solución entonces vamos a llevarles esa solución ¿vale? allí es lo que dice la palabra comenzando aquí una introducción Job 3.25 porque Job dice porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía entonces ese es el problema con el temor ese es el peligro del temor el temor abre la puerta por cosas malas allí exactamente que hace es la fe en reversa allí atrae malas cosas fe atrae buenas cosas las bendiciones de Dios el temor atrae las maldiciones del diablo allí es porque necesitamos mucho cuidado con temor mucho cuidado que estás escuchando oyendo que estás llenando la cabeza el corazón con que fuentes que información que palabra estás escuchando allí porque si escuchas todas las malas noticias tu corazón va a estar lleno de temor allí el temor trae las malas cosas de acuerdo con Job según Timoteo 1.7 un verso que todos conocemos yo creo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía temor sino de poder de amor y de dominio propio temor es un imán negativo es un imán que atrae malas cosas allí entonces porque necesitamos evitarlo siempre Jesús dijo esto allí estaba en San Lucas 8 verso 49 a 50 estaba hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a Jairo a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro ahora oyéndolo Jesús él vio que está pasando él vio las malas noticias vinieron a los oídos de Jairo y él sabía si él deja esto sin hacer nada temor va a venir a Jairo y la niña se queda muerta y Dios no puede hacer nada Jesús no puede hacer nada entonces imediatamente Jesús oyéndolo él vio el peligro del temor allí él dice no temas y no no dejes temor de corazón yo no puedo hacer nada si tú tienes temor allí si tienes fe yo puedo ayudarle allí entonces resiste el temor Jairo y te ayudo y cree solamente y serás salvo sana allí exactamente es que pasó Jesús vio imediatamente temor está escuchando cosas que no que van a engendrar temor si no tienes cuidado allí Jesús lo paró no temas cree solamente no crees y tengas temor a la vez algunos quieren voy a preocuparme un poquito no mucho voy a creer algo y voy a temer algo voy a no es uno o otro de acuerdo a lo que Jesús dijo 100% fe y nada que ver con el temor es la idea por nosotros allí en la vida necesitamos aprender cómo hacerlo el temor mata la fe da vida allí ahora y en los últimos días un verso más para introducir esta idea San Lucas 21 verso 26 desfalleciendo los hombres por el temor esos son los últimos días una señal una señal de los últimos días no solo es terremotos guerras rumores de guerras allí la pestes y la hambre y todas esas cosas que suceden en el mundo pero es temor cuando han visto algo de temor hoy en día en el mundo y mucho temor y pánico y preocupación y estrés hoy en día desfalleciendo los hombres sus corazones allí por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas allí las buenas noticias de Cristo traen buena fe en el corazón las malas noticias traen temor pero las buenas noticias es tú no necesitas tener temor allí nosotros ninguno de nosotros allí y somos prudentes somos sabios y tomamos precauciones no soy hablando de esto allí pero nada de temor amén allí y cuando tú crees la palabra de Dios el diablo debe huir venciendo el temor venciendo el temor en la vida es la idea por nosotros por medio de la palabra de Dios ahora hay siete temores para vencer siete es bueno que anotes mentalmente o allí de una forma u otra es siete que tú puedes vencer que la Biblia nos dice cómo vencerles a todos allí la primera el temor del futuro temor el temor del futuro allí personas tienen temor del futuro ellos no quieren levantar en la mañana por temor que qué va a pasar hoy qué va a pasar en mi vida qué va a pasar allí en la tarde hoy y tengo esta cosa esta cita esta cita de un doctor yo tengo esta cita con el abogado o con mi jefe o con el banco o como sea mucho temor pero nosotros podemos tener paz para el futuro allí recuerden repito este verso muchas veces esta mañana porque yo sé los planes el Señor dice yo sé los planes que tengo para ustedes declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza un buen futuro allí es que el Señor tiene por nosotros su palabra nos da en este verso es especial para mí también allí yo recuerdo cuando yo estaba en Guatemala allí con mi esposa acabamos de casarnos allí y yo estaba tenemos problemas financieros fuertes allí en este tiempo allí y estamos ganando ahí que sería 300 mil pesos mensual hoy en día allí con la nueva esposita y de ella le gustan nuevas cosas y todo allí 300 mil pesos yo estaba en un avión allí leyendo la Biblia en el avión allí y leí el Señor le resaltó este verso en mi corazón y fue como Él hablando con mi corazón y me dio paz cuando lo leí y yo estaba mirando allí por la ventana allí y tenía paz perfecta y yo sabía que todo estaría bien allí nunca preocupé más de estas de finanzas las cosas el Señor proveó en muchas maneras muchas formas cosas pasaron allí y nos cuidó este verso es real allí Él tiene buenos planes para cada uno de ustedes cada familia mirándonos cada joven cada soltera soltera cada casado casada allí los ancianos los viudas las viudas Él tiene buenos planes para todos nosotros allí una esperanza y es porque echamos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros y otro temor que podemos vencer allí en la vida el temor a la muerte ¿no? temor a la muerte y cuando digo eso siempre hay personas que callen ¿no? no hables de muerte quiero escuchar esto pero el temor de la muerte puede ser vencida en la vida alguien dijo yo no sé quién alguien dijo que lo peor peor que el temor de la muerte es la peor que el temor de la muerte no recuerdo exactamente qué dijo terminando no recuerdo oírlo allí Hebreos 2 14 y 15 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre temor de muerte allí un maldito de muerte física allí las personas deben tener temor de la muerte espiritual y la segunda muerte allí del juicio que vendrá si no tienen Cristo deben tener temor de esto allí pero estoy hablando de temor física aquí en este verso en contexto allí y cristianos no tenemos temor de muerte allí vivimos el mundo está estresado allí está preocupado del temor y preguntas y no saben qué va a pasar y nosotros sí sabemos qué va a pasar exactamente qué va a pasar y la muerte no es un misterio no es una pregunta no es una cuestión en la mente yo sé exactamente qué va a pasar allí vas a cerrar los ojos allí un día y tu espíritu va a salir de tu cuerpo tu corazón va a parar allí la actividad cerebral va a terminar allí y eso sucede cuando el espíritu sale allí y tus ángeles van a estar allí y van a llevarle al cielo allí como un imán tú vas a ir arriba allí porque eres justo eres luz y tú vas a ir al mundo de justicia el mundo de luz el cielo va a estar con Dios Padre entonces no hay ningún temor de la muerte por nosotros allí que dice 1 Corintios 15 54 yo creo que eso es muy muy bueno por nosotros este verso y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad hablando del rapto y yo creo que el rapto es muy cerca ¿no? y la una cosa y si cosas van mucho peor yo no creo que va a pasar pero si van mucho peor allí en este momento quiere decir que el rapto es muy cerca allí el rapto es cerca ahora allí y creo que es como un dolor de parto allí pero puede ser como el último dolor de parto también una vez este mundo va a tener el último dolor de parto y ya tenemos el rapto ya termina todo esta dispensación entonces es el último allí y gloria a Dios allí y salimos allí ¿qué dice aquí? cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria allí no hay victoria la muerte nosotros vencemos la muerte somos más que vencedores sobre la muerte entonces no hay temor de la muerte por nosotros tranquilos el mundo es asustado de la muerte ellos asustan esos temas nosotros no allí no es un problema nosotros solo es un trasteo solo vas a trastear no más allí de un lugar mucho mejor y algo que he dicho y repito que no hay ninguna persona en el cielo que quiera volver aquí a la tierra no hay nadie nadie no hay nadie yo no terminé mi vida terrenal bien yo quiero cumplir más cosas quiero estar ahí con mi familia ellos dicen no no yo espero hasta que ellos vengan por acá ellos están muy bien allí ellos están en paz perfecto en gozo con pleno gozo del Señor ellos están supremamente contentos allí bueno entonces hemos vencido el temor de la muerte porque yo sé los planes que tengo para ustedes declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza número tres el temor de los hombres y un temor que personas deben vencer allí el temor del hombre dice proverbios pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado allí hay un lazo de temor de hombres puede paralizar personas que no actúen que las personas piensen que dicen que están hablando allí que van a hacer hombres allí pero que dice Hebreos 13 versos 5 y 6 sé en vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre allí no puede temer allí el Señor es mi ayudador Él está conmigo Él está a tu lado en su equipo no tengas temor de lo que los hombres pueden hacer por bien o mal que dicen que piensen que actúen allí sus complots y sus tradiciones sus ideas sus chismes no tengas temor de los hombres allí la y la acusación allí no tengas temor de compartir Cristo con personas son hombres hay mujeres allí comparten a Cristo y allí no importa que dicen o piensan o si reciben o no queremos que reciben pero si no reciben bueno vamos al siguiente allí sin temor de los hombres allí y temor de Dios sí referencia para Él pero temor de los hombres no allí y otro número cuatro el temor al fracaso el temor al fracaso allí hablamos de esto un poquito allí ¿qué dice 2 Corintios 2.14 más a Dios gracias de antemano damos gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento aleluya no dice te lleva siempre en triunfo nos lleva es para todos nos lleva a nosotros individualmente y como iglesia está escrito en la iglesia de Corinto él llevó toda la iglesia a triunfo yo creo que cada miembro de nuestra iglesia está en triunfo en este tiempo también y nuestra iglesia está en triunfo también él nos lleva como equipo como familia de Dios también y no dice nos lleva en triunfo ¿qué dice? nos lleva siempre en triunfo y siempre es hoy siempre es mañana siempre es ayer siempre es pasado mañana siempre 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 nos lleva en triunfo aleluya allí esa es la promesa necesitamos creerla obviamente allí es que él ha prometido quitamos el temor al fracaso ¿por qué? Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien todo aleluya allí esto quita temor al fracaso allí porque todo te saldrá bien allí confías caminas crees allí con él y todo te saldrá bien en la vida en términos generales en la vida todo te saldrá bien como Jara dijo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Jara no lo dijo David lo dijo pero lo siguió todo te saldrá bien aleluya allí y esta es la verdad ¿por qué? porque yo sé los planes que tengo para ustedes declara el Señor planes de bienestar no de calamidad para darles un futuro y una esperanza aleluya vence el miedo el temor al rechazo es el número cinco temor al rechazo allí rechazo de hombres allí específicamente allí la ¿cómo podemos quitar este rechazo? allí que personas no me acepten no me no 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 me reciben allí la que no 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 quieren que yo estoy con ellos o algo así la Juan 6 37 o yo no estoy en la rosca de ellos allí a veces jóvenes en el colegio son ahí muy estresados de esas cosas yo no soy en la rosca de ellos me burlen de mí no me dejen entrar allí no tranquilo joven escuche esto todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le he hecho fuera tú estás en la rosca con el señor tú estás en la pandilla de él la mejor pandilla que existe allí disfruta esta pandilla disfruta este grupo allí él nunca le he hecho afuera él le ha recibido con abrazos con aceptación con amor eterno nos ha amado allí él nunca le echará afuera que dice oficios 1 temor vencemos el temor al rechazo 1 nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado eres hecho acepto eres hecho adentro ya estás en el club aceptado con él allí en la familia de Dios un hijo una hija de Dios y Dios padre te ama allí eres aceptado en el amado y él te ama su nombre es el amado y tú obviamente él te ama ese es su nombre entonces allí con este verso ¿por qué? porque yo sé los planes que tengo para ustedes declara el Señor planes de bienestar no de calamidad para darles un futuro y una esperanza temor otro número seis el temor a la enfermedad eso es grande en el mundo ¿no? allí aún personas tienen temor de la enfermedad cuando están sanos no, no entendieron allí ellos son sanos y son estresados temorosos y ¿qué voy a hacer? y no tienen nada entonces deben estar alegres ¿no? que soy sano punto allí ¿por qué tanto temor? temor es ilógico es verdad es aún en lo natural no hace sentido allí el temor ¿a qué dice la Biblia? quitamos este temor de la coronavirus y de cualquier virus o bacteria o de enfermedad o cáncer o como sea allí la y empezamos a resistir temor yo sé que una cosa que nos sucedió con mi esposa allí hace como un mes allí más o menos fuimos a Dallas a un seminario y fue chévere el seminario y todo predicaron de fe y fue fuerte allí y fue intensivo también allí todos los llenos con la palabra y en el regreso regresamos es cuando el coronavirus estaba muy fuerte en la China había como 20 chinos en el avión allí y todos con gripa y yo no estoy exagerando y todos con tapabocas y con gripa allí y vimos este grupo y pensamos ¿quiénes son ellos? y son como juntos pero se sentaron en diferentes lugares en el avión y preciso mi esposa está sentado aquí yo estoy sentado aquí y por la ventana a mi lado un chino con la gripa es un momento para tener un poco de temor pensando que empieza trabajando y él vino de China es porque están desviándole allí a Colombia van a enviarle otra vez allí a la China están deportándoles esas 20 personas infectadas allí está muy rudo y él no quería hablar o nada allí él está quitando la tapabocas en el avión limpiando nariz y todo y yo soy padre en el nombre de eso reprendo esto allí tiene que trabajar con el temor primero hay preocupación eso es grave no es bueno allí lo reprendí yo entré en paz y no tiene ningún problema allí y ya pero tiene que resistir temor hablar con temor temor te resisto temor te resisto en el nombre de Jesús allí la allí la pero como lo resistimos Isaías 53 4 5 ciertamente llevó él nuevas enfermedades y sufrió nuevos dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados dígalo créelo allí fuimos curados eso es como resistes el temor de la enfermedad allí él lo ha hecho resistimos ese temor que está tan grande en el mundo hoy en día y ¿por qué? porque yo sé los planes que tengo para ustedes declara el Señor planes de bienestar no de calamidad para darles un futuro y una esperanza uno más un temor de los siete grandes el temor de escasez temor de escasez allí hoy en día ese es un temor real allí que personas están teniendo temor que no sea suficiente huevos o leche o papel de baño es como grande hoy en día allí es chistoso para mí yo voy en las calles y yo veo personas allí con veinte rollos de papel de baño llevándolo y bueno tal vez no es chistoso para ti pero mami sí Dios puso más que suficiente recursos aquí en la tierra para todos allí es un principio entonces Él tiene suficiente para darnos no hay escasez con Él Él es el Shaddai no es el barato el tecaño recuerden allí Él tiene suficiente por todos nosotros allí aún si hay escasez en lo natural en productos en cosas en ingresos en plata en cosas Él va a proveer por nosotros Él lo hará sobrenaturalmente una forma u otra no me preocupes no pienso cómo pero yo sé Él lo hará allí yo no va nunca he visto los justos desamparados o que su semente bendiga pan allí nunca he visto el pueblo de Dios va a estar mendigando allí con nada no Él va a proveer por nosotros allí no tenga pena y de una forma u otra aún con esta situación en el mundo allí es posible que vamos a tener problemas económicos en el mundo una recesión es posible allí hasta una depresión allí puede pasar allí pero aún en cualquier tiempo Él va a proveer no tenemos temor de escasez tú no vas a aguantar hambre Él va a proveer para ti para tu familia para tus hijos allí Él lo hará si creemos Él Amén allí que dice Juan 10 10 el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir entonces hurtar es escasez económica matar es pecado es muerte espiritual y destruir es salud es la enfermedad que Él trata de destruir el cuerpo Jesús dice yo he venido para que tengan vida vida financiera vida espiritual y vida física de salud para que la tengan en abundancia allí según Pedro 1 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel y que ha hecho y la provisión que ha hecho que nos llamó por su gloria y excelencia nota que pertenecen a la vida y la piedad no solo la piedad todos creemos si la parte espiritual Él provee yo sé Él provee ahí gozo y paz allí pero Él provee para la vida también y por la vida es para tu cuerpo para tu estómago para su ropa para los once para los niños la matrícula la pensión etcétera etcétera amén es la vida dos áreas la vida espiritual y la vida natural allí Romanos 8 32 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? y cómo no obvio lo hará allí el temor debe ser resistido cualquier de esos siete temores grandes de la vida resistimos con la palabra de Dios saca tu espada tu espada grandote allí tengo el último día positiva allí yo creo allí la saca y póngalo a trabajar allí en esos días vencemos el temor por la palabra de Dios en nuestras bocas exactamente la espada la rima del espíritu que sale de la boca allí pero ahí están usando tu espada y vencemos todos los temores los siete temores grandes en la vida Dios te ama y puedes vencerlo ¿por qué? porque yo sé los planes que tengo para ustedes declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza aleluya y así es creo allí y vencemos los siete temores de la vida con la palabra de Dios con las promesas de Dios con la fidelidad de Dios allí dice este verso en segundo de Tessalonicenses 3 3 dice Dios es fiel Él te afirmará y te guardará de todo mal allí te guardará de todo mal allí créelo en esta vence los siete temores siete gigantes siete goliaths de la vida allí y goliath trató ganar por poner temor en la gente allí Él habló sus mentiras y todas sus cosas falsas que habló contra el pueblo de Dios cada día temor hablando temor 40 días seguidos hablando hasta que por fin uno levantó y dijo otra cosa tú no vas a vencernos tú filisteo incircumciso nosotros vamos a vencerte a ti vamos a ganarte nosotros allí y pasó exactamente como David dijo el problema todos los otros estaban escuchando goliath con la boca cerrada pero abre tu boca y vence los goliaths de los siete temores de la vida vale ok entonces pueden ponerse de pie allí aún en la casa si tú estés en la bondad allí también allí todos mirando allí y oremos yo quiero reprender temor sobre tu vida tú lo haces también cuando dos están trabajando hay diez veces más poder disponible estamos de acuerdo tú puedes hacerlo yo puedo hacerlo solito pero cuando lo hacemos juntos es mucho más poderoso en verdad entonces si has sido atacado con uno de esos siete temores o dos de los siete o tal vez siete de los siete y estás mal allí reprende esas cosas en el nombre de Jesús Padre gracias por tu palabra gracias que somos más que vencedores allí que siempre nos llevas en triunfo allí nos llevas todos toda la iglesia cada miembro y la iglesia colectiva a la vez gracias Padre vencemos el temor por hablar por creer no tenemos temor allí pero tú nos creemos solamente creemos solamente nada más creemos solamente temor le reprendo en el nombre de Jesús resisto el temor de la muerte temor de la enfermedad temor de fracaso de escasez y todos los siete temores grandes de la vida te resistimos en el nombre de Jesús y sometemos a Dios resistimos el temor al diablo y él huirá de nosotros y él huye esas cosas alejan de nosotros y tenemos paz perfecta de Dios que guarda el corazón y guarda la mente gracias Señor paz perfecta para cada cristiano cada miembro de nuestra iglesia allí cada amigo escuchando por internet Padre paz perfecta en sus corazones en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!